La independencia de Centroamérica o su conmemoración por parte de los actuales países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica se concretó a la firma del Acta de Independencia de América Central el 15 de septiembre de 1821. La suscripción del documento trajo como consecuencia la independencia del gobierno español, la independencia de Centroamérica. Tomó como ejemplo la independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa por lo que fue influenciada por las ideas de la ilustración que se vivían en varios países de Europa. El primer movimiento independentista en Centroamérica se dio el 5 de noviembre de 1811 en una conspiración encabezada por los curas José Matías Delgado y Nicolás Aguilar quienes intentaron apoderarse de unas armas. A este movimiento le siguieron otras revueltas entre las mismas autoridades coloniales y una junta de notables compuesta por líderes religiosos y criollos ilustrados. Terminó el 15 de septiembre de 1821 con el dominio español en el antiguo reino de Guatemala. Encuentra la próxima cápsula del Bicentenario en todas nuestras redes. Bicentenario de Independencia de Centroamérica. Una presentación de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Bicentenario de Independencia de Centroamérica.